Buenas tardes. Bueno, habíamos dicho después del partido de Tarragona que ese empate lo teníamos que hacer bueno aquí en casa y no lo hemos conseguido y la verdad que bueno, pues bastante tocados ahora, pero toca levantarse, toca analizar las cosas y seguir adelante que todavía estamos en la pelea. Bueno, creo que básicamente se ha jugado a lo que el Huesca quería, no hemos sido capaces de imponer nuestro juego y eso evidentemente es responsabilidad mía en el sentido de que no he podido ayudar a los jugadores en ese sentido para intentar que se impusieran a lo que quería el Huesca. Sí, sabíamos que el Huesca pues bueno, iba a intentar eso, manejar el ritmo del partido, nosotros queríamos pues imponernos, intentar que se jugara un ritmo alto y no hemos encontrado ese juego para tenerlo. Bueno, queríamos a través del ritmo, a través de la circulación que aparecieran esos espacios para que tuviéramos profundidad, pero evidentemente si falla lo primero, lo segundo es imposible. Sí, sí, nos encontramos con un gol en el que bueno, yo por mi forma de entender el juego y por los jugadores que tengo intento o les digo siempre que saquen el balón desde atrás jugado y por lo tanto, como vuelvo a repetir, que asumo esa responsabilidad, bueno, pues ellos se encuentran con ese gol y ya se tuerce un poco todo, ¿no? Evidentemente nos deja tocado, nos cuesta reaccionar y al final generamos ocasiones pero por empuje más que por fútbol. No, queríamos un poco eso, ¿no? No se estaba jugando a lo que nosotros queríamos y entonces pues intentaba pues que corregirles o que pudiéramos encontrar esa reacción, ¿no? En el descanso hemos intentado corregir cosas pero al final también te encuentras con el gol tan pronto que te condiciona ya todo el partido. Sí, queríamos al final, veíamos que no estábamos creando fútbol, que lo que habíamos planteado, lo que queríamos que fuera el partido no lo estábamos consiguiendo, pues intentábamos dejar a gente abierta en banda para intentar circular rápido y que llegara a banda y sacar centros al final más poco, por como te digo, ¿no? Cuando el plan inicial y que has trabajado que es con los jugadores que tenemos a través del fútbol crear ocasiones y no puede ser, pues intentar por lo menos jugar directo y que se jugara más en su área. Sí, sí. Bueno, hoy han competido para mí de una manera pues muy buena, han trabajado y han peleado hasta el último minuto y estoy seguro que esto va a ser aún así más motivación, va a ser más... Pues que si lo estábamos dando todo intentar dar incluso más para conseguir el objetivo. Estos jugadores los conozco bien, sé que no se van a venir abajo y a partir de ya mismo estamos deseando que llegue el partido del domingo que viene. Sí, sí, sí. Como comenté también en la previa, maneja muy bien los ritmos de partidos, son jugadores veteranos en la categoría, venían evidentemente a sacar algo positivo y bueno, pues ese gol evidentemente les ha dado alas para seguir en su plan inicial. Vale, gracias. Gracias.